LATINOAMÉRICA UNIDA Que los buitres y sanos sentados en el poder, sepan que van a caer ante el pueblo soberano América Libre Arriba la mano hermano, latinoamericano Unamos hermanas nuestras fuerzas, todos contra el tirano Rastados banda, reggae de la Patagonia, la quinta es tuyo Cuanta riqueza y fortuna al sentirte, eres la dama de la fertilidad Madre es la tierra y cuidadora ancestral Derribemos las fronteras con tu fuerza, con la fuerza de tu canto sideral Y que suene fuerte, una morena libre y amada Todos invaden los estados y gobiernos Arriba hermano Destruyen nuestro ecosistema Arriba hermana Inmovil ante el sistema Arriba hermano Sacudimos hasta nuestras entrañas Arriba la mano hermano Latinoamericano Unamos hermanas nuestras fuerzas Todos contra el tirano Eduardo Roa Nos invaden los estados y gobiernos Arriba hermano Arriba hermano Destruyen nuestro ecosistema Arriba hermana Inmovil ante el sistema Arriba hermano Sacudimos hasta nuestras entrañas Arriba la mano hermano Latinoamericano Latinoamericano Unamos hermanas nuestras fuerzas Todos contra el tirano Arriba la mano hermano Latinoamericano Unamos hermanas nuestras fuerzas Todos contra el tirano Arriba la mano hermano Arriba la mano hermano Latinoamericano Unamos hermanas nuestras fuerzas Todos contra el tirano Arriba hermano Latinoamericano Unamos hermanas nuestras fuerzas Arriba la mano Arriba el tirano Arriba la mano hermanas Andres Arriba la mano Gracias.